La tarde, Día Político por TSI, se está aprobando aquí un dictamen, ya en tercer debate, para favorecer al adulto mayor en muchas achones, principalmente en la parte del sistema financiero nacional. Es lo que se está discutiendo acá por parte de los diputados, una propuesta de ley que ha sido introducida aquí en la Cámara Legislativa. Pero bien, me acompañan dos distinguidos diputados. Nelson Márquez, su jefe de bancada del Partido Nacional, y Germán Altamirano del Partido Libertad y Refundación. Antes de hablar de otros temas, ¿ha calado la precandidatura de Jorge Calix en libre? Sí, claro, bastante. Después de ese anuncio que se hizo desde la sede del partido, bueno, él ya lo había anunciado, pero ayer pudimos ver el calor de la gente y por supuesto la aceptación a lo interno de la base, que es la primera medición que hacemos. Así que ese es un buen indicativo y sabemos que Jorge está trabajando fuertemente. Nosotros lo estamos acompañando en ese proyecto y no nos cabe la menor duda que vamos a lograr conquistar el corazón de la base. ¿Hay encuestas internas en estos momentos en libre? Hay encuestas internas. ¿Qué reflejan? Bueno, reflejan un crecimiento abrupto de Jorge Calix sin haber anunciado. Hoy habrá que esperar después del anuncio cuál es el impacto positivo que podemos tener en esa gráfica ascendiente, que así venía siendo, a pesar de que él no había hecho oficial su precandidatura. Así que el indicativo es en ascenso y eso obviamente nos tiene optimistas. Perfecto. Bien, yo quiero enfocar un tema, porque hay varios, pero quiero enfocar un tema, por ejemplo, lo que dijo hoy el Instituto de Acceso a la Información Pública, que el Ejecutivo de ninguna forma ha comunicado al IAIP que se dé algún tipo de secretos o que se reserve o exista reserva en información referente al tema de SISI, aunque para otros sí hay reserva. Nelson. Bueno, yo creo que es muy poco lo que nosotros hemos conocido realmente de cuáles son las pláticas que ha tenido el Gobierno de la República con la ONU. Claramente en el Congreso Nacional la única información a la que tuvimos acceso, porque tampoco la directiva del Congreso Nacional nos ha dado información a nosotros como diputados, la única información a la que nosotros tuvimos acceso fue el comunicado que Naciones Unidas le hizo el año pasado al Congreso Nacional, pero porque Naciones Unidas lo hizo público a través de los diferentes medios de comunicación y fueron los medios de comunicación los que nos lo dieron a nosotros como diputados. De lo contrario, realmente no hemos tenido acceso a ese tipo de información y yo creo que definitivamente ahí hay una deuda seria hacia el pueblo hondureño, porque el pueblo hondureño ha estado esperando cuál es esa información. Es más, lo que sí hemos tenido es que en algún momento se ha hecho algún anuncio por parte de funcionarios del Gobierno que después ha resultado en que no era cierto, porque Naciones Unidas lo ha terminado desmintiendo, como lo que acaba de suceder hace muy poco, en donde tanto la ex ministra de Finanzas, Rixi Munkada, como el actual canciller dijeron de que Naciones Unidas había solicitado secretividad, pero después la representante de Naciones Unidas en nuestro país dijo que no existía tal solicitud. Perfecto. Bueno, mire, al final de cuentas, cuando ya se haga el entendimiento, cuando ya se firme el convenio con la ONU, el pueblo hondureño va a tener total conocimiento. Acuérdense que ahorita surgen muchas especulaciones porque están en ese proceso de negociación. Tenemos claro de la alta credibilidad que tiene Naciones Unidas a nivel mundial, que por supuesto no va a poner en riesgo esa credibilidad. Y el pueblo hondureño no tiene, perdón, el gobierno de Honduras no tiene ningún reparo en hacerlo público cuando toque. Recordemos nosotros que fue este Congreso Nacional quien eliminó la ley de secretos, que esa sí verdaderamente ocultaba información al pueblo hondureño. Así que al final de cuentas, en este proceso de negociación lo importante, y creo yo que aquí coincidimos todos, lo importante es que se lleve a la realidad y que venga de una vez por todas las islas. Bueno, dice que usted mencionó algo muy importante, que creo que tiene que llamar la atención, porque en este Congreso Nacional, amigo televidente, se derogó o se eliminó aquella famosa ley de secretos, aquello que mantenía en secretividad todo lo que podía estarse estructurando, administrando, ejecutando a través de las políticas de Estado en el gobierno de su expresidente Juan Morán Fernández, don Nelson. Pero, pero me ha saltado una duda, y es que se deroga la ley de secretos, pero poco a poco nos han ido como impulsando a los hondureños, o metiendo a los hondureños secretividad en algunas cosas del actual gobierno. Bueno, es que recordemos que había un decreto que permitía la reserva de información por parte del gobierno de la República, y que fue un decreto bastante criticado por parte de Libre cuando era oposición. Sin embargo, una vez que llegaron a ser gobiernos, si bien es cierto, sí se derogó ese decreto, pero también es cierto que se aprobó, por ejemplo, el uso de la partida confidencial, la 458, que ha venido siendo utilizada por el actual gobierno. En el 2022 fueron 15 mil millones de lempiras, en el 2023 17 mil millones de lempiras, y en el 2024 está el proyecto de 9 mil 800 millones de lempiras, que ahí están en el presupuesto nacional de la República. Pero solamente a eso se tiene acceso. Al resto de cómo se utiliza ese dinero no se tiene acceso, y es una buena cantidad de dinero, por un lado. Por otro lado, el presupuesto propio de la Secretaría de la Presidencia fue aumentado en un 400% en comparación con el 2021 a lo que es el 2024. En el 2022 había sido ya aumentado en un 100%, en el 2023 se volvió a aumentar en un 100%, y para el 2024 ya acumula un 400%. Y se decretó un PCM, o sea, un proyecto de ley, del Consejo de Ministros, que establece que todos los gastos de la partida de la Secretaría de la Presidencia son declarados en secretividad. Y esto justamente se da después de que se criticó, por ejemplo, el hecho de que se había comprado mobiliario bastante caro, que se habían comprado algunos pines, que se menciona que eran de oro, y declararon a través de un PCM, que es público también, la secretividad. Y ahora recurren también a la secretividad para algo que no se requiere de secretividad, porque las pláticas que se puedan tener deben ser totalmente públicas. No se pone en riesgo absolutamente nada al decir cuál es la información y cuáles son las pláticas que se tienen, si es que se están teniendo, para poder instalar una posible misión internacional de combate a la corrupción en nuestro país. Lo que pasa es que no podemos decir que hay secretividad, porque esas partidas, como dice el compañero Nelson, no son partidas confidenciales como tal. Se estipula en un renglón presupuestario para qué se va a utilizar el dinero. Tiene discrecionalidad la presidenta, por supuesto, pero ¿qué sucede? Que en la rendición de cuentas, ahí va clarito. En ningún renglón dice secreto de Estado, en ningún renglón dice que hay alguna ley que proteja es la información. Es decir, incluso los organismos internacionales hasta ahora no han señalado que eso sea una consecuencia o que más bien eso motive a la corrupción. Al contrario, los que siempre quisieron institucionalizar la secretividad para derogar y para desviar los fondos del Estado fueron ellos en el gobierno anterior. Eso hay que decirlo, porque recordemos cuál fue el drenaje que hubo con el tazón de seguridad y lo podemos ver con el 9-11 y todos los actos de corrupción que se cometieron gracias a esa secretividad. Y sobre todo, el manejo o el mal manejo que hubo a través del Congreso Nacional para que el Ministerio Público no pudiera investigar lo que los diputados hacían. Así que todo eso se ha eliminado. ¿Que hay que fortalecer la transparencia? Por supuesto. Pero mire, el tema señala el compañero que no se da información de qué se está negociando con Naciones Unidas. Vuelvo y le repito, al final, con el documento final, se han hecho cambios con el documento final, el pueblo hondureño va a saber exactamente a qué acuerdo se llegó. Y por supuesto, la Organización de Naciones Unidas no va a poner en precario su alta credibilidad por un acuerdo que le convenga solo al gobierno, sino que le convenga a la justicia de este pueblo. Bueno, perdón, pero en la descripción del presupuesto general de la República, cuando se refiere a la partida 449, habla específicamente del nivel de discrecionalidad y del nivel de secretividad que tiene el uso de esos recursos. Hasta este momento han sido, si sumamos 17 más 15, 32, más casi 10, en este momento son casi 42 mil millones de lempiras, de los cuales no se da fe en qué exactamente fue que lo gastaron. Entonces, no ejecutaron el resto del presupuesto, pero eso sí aparece totalmente liquidado. Estamos hablando de la partida... De la partida confidencial, la 449, por un lado. Y por otro lado, el tema del PSM que aprobaron para que todos los gastos que en este momento suman alrededor de 1.200 millones de lempiras al año de la Secretaría de la Presidencia, que valga la redundancia, la maneja el hijo de la Presidente Castro. Él es el ministro de la Presidencia, él es el secretario privado de la primera... de la Presidente de la República, perdón. Y él es quien maneja esos recursos. Y eso existe un PCM que está establecido y que es público del 2023, que dice que es secretividad. O sea, en este momento es secreto a quién le compran las enchiladas, por ejemplo, para la reunión de casa presidencial, por decir, algo así nada más. Sáqueme una duda, porque fluye tanto acá, tantas cosas. ¿Usted me está diciendo que la partida confidencial la maneja el hijo de la Presidenta? Es que son dos partidas distintas. Una es la 449, que es la partida confidencial, que suma casi 42.000 millones ya de lempiras en los últimos tres años. Y otra es la partida de la Secretaría de la Presidencia, que también fue declarada a través de un PCM en secretividad. La 449, a través del presupuesto general de la República, se establece como partida confidencial. Así, exactamente. Como partida confidencial, la 449. Y la partida para la Secretaría de la Presidencia, que son alrededor de 1.200 millones de lempiras para este año 2024, a través de un PCM desde el noviembre de 2023, fue declarado en secretividad. Entonces, no existe tal cosa de acceso a la información. O sea, están de acuerdo en que se accese a la información de la Secretaría de Transporte, están de acuerdo en que se accese a la información de la Secretaría de Educación, están de acuerdo en que se accese a la información de la Secretaría de Salud, pero de la 449, la partida confidencial, y de la Secretaría de la Presidencia, porque son los gastos de casa presidencial, de esos, ahí sí no, ahí sí, lo declararon en secretividad. Y es un hecho. Ahí está clarito. ¿Y cuánto suma el total? Para que me reaccione usted, Germán. ¿Y cuánto suma en total las dos partidas en los últimos tres años? Bueno, estaríamos hablando que en el 2022 fue aproximadamente 800 millones de lempiras, en el 2023 fue más o menos mil millones de lempiras y para este 2024 son alrededor de 1.200 millones de lempiras en el presupuesto general de la República, un poco más de 3.000 millones de lempiras desde la Secretaría de Presidencia. Pero ojo, debo aclarar también que en el 2022 no había sido declarada en secretividad. En el 2023 sí. Permítame. ¿3.800 millones de lempiras que ha manejado don Héctor Zelaya? Que se ha manejado a discreción, por supuesto, del secretario privado de la Presidente de la República porque es el encargado. Bueno, pero esto es serio. Mira, sí, le voy a ilustrar al compañero un poco. Vamos a ver. Porque Héctor Zelaya es el secretario privado de la Presidenta. El ministro de la Presidencia se llama Rodolfo Pastor de María. No es lo mismo. No es que Héctor Zelaya es el ministro de la Presidencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, ¿qué es lo que pasa? Solo es para que aprenda alguna vez en la vida a hablarle con la verdad del pueblo hondureño. Y decían en mi pueblo, Ramón, el que las usas se las imagina, no se acuerda cuando compraban conciertos, entradas de conciertos con la tarjeta de crédito de Casa Presidencial. O ya se le olvidó también al Partido Nacional cuando lo que hicieron fue alquilar centros nocturnos para beneficiar y para poderse divagar los funcionarios nacionalistas. Mire, eso no ocurre acá. De hecho, los organismos internacionales, no los organismos internacionales en este momento no señalan la tal secretividad de la que está hablando él. Sin embargo, ellos sí crearon una ley que les permitió impunidad, que les permitió secretividad para drenar los fondos y que es lo que hoy tenemos, un país completamente quebrado y endeudado por los actos de corrupción dirigido también por el crimen organizado que ellos estaban representando. Cada vez debe ser más difícil para los funcionarios de Libertad y Refundación intentar defender lo indefendible, porque de que tienen una partida confidencial es un hecho, la 449. De que declararon en confidencialidad los gastos de la Casa Presidencial también es un hecho, porque es un PCM que es público. Y si la única justificación que tienen es que no, no es cierto que lo maneja un funcionario, sino que quien lo maneja es otro funcionario, igual siguen siendo el gobierno de Libre. Y lo otro que es importante es que tampoco pueden justificar con los errores que se señalaron del pasado los errores que ahora tengan en el presente. Definitivamente. Si alguien antes hizo algo incorrecto, que lo juzguen. Y si alguien hoy está haciendo algo incorrecto, que lo juzguen. Pero no le pueden intentar justificar al pueblo hondureño que porque alguien más robó, ellos también tienen derecho a robar. Eso no es cierto. Así dijo el correo legionario, ¿se acuerda? Aquí en el Congreso. El diputado de Olancho. Que solo lo que ellos roban es bueno, dijo. ¿Se acuerda? Bueno. Francisco, ¿verdad? El diputado Francisco, mire, eso es lo que sucede. Eso es lo que ahora está diciendo libre. Ahora que juzguen. Bueno, Juan Orlando Hernández decía. Juan Orlando Hernández decía. Nadie está por encima de la lena. Prácticamente están diciendo que si otros robaron, ellos no tienen derecho a robar. No es cierto. Cuando tienen a su bien acusado y sentenciado, lo tienen que juzgar. Y lo tienen que sentenciar. No es cierto que porque otro robó, libre tiene derecho a robar. No es cierto. Tengo que ir a la pausa. Tengo que ir a la pausa. Les agradezco mucho. Porque me va a acompañar también la guarda Maribel Espinosa en el próximo contacto. Gracias. A la orden. Gracias, diputado. Que no enoje, va, por decir la verdad. Vamos a la pausa. Ya regresamos. Seguimos en vivo desde el Congreso Nacional de la República. Aguada Maribel Espinosa, diputada del partido Salvador de Honduras. Usted se sorprendió cuando vio a los dos diputados discutir acá, ¿verdad? Porque son más de lo mismo. Mire, yo quiero darle un claro mensaje al pueblo de Honduras. Sí. Cuando usted ve a un representante del Partido Libre defendiendo la opacidad del actual gobierno y ve a un representante del Partido Nacional criticando esa opacidad cuando en su momento también hicieron lo mismo, lo que el pueblo tiene que preguntarse es ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Y yo le tengo la respuesta. Ninguna. ¿Por qué? Porque ambos partidos están y estuvieron en el caso del Partido Nacional abusando del poder. Ambos partidos no le han cumplido al pueblo con la transparencia en todas sus actuaciones. Bien. Mire, hay un tema. Gracias, abogada, por su opinión. Hay un tema importante y es la sentencia que recibió el Estado de Honduras por este tema de los cuatro magistrados que fueron destituidos aquella noche y madrugada que le cuento. Yo estuve cubriendo esa sesión aquí en el Congreso Nacional y nos tenían desde las tres de la tarde pasaron, cada hora pasaba doce, una de la mañana y esa sesión terminó casi a las tres de la mañana, cuatro de la mañana, a las cinco de la mañana los estaban fundamentando a los nuevos magistrados de la sala constitucional. Fui testigo de eso y vi cómo se torció la institucionalidad esa noche y madrugada, abogada. Hoy el Estado es condenado. Bueno, ese es uno de los tantos ejemplos de arbitrariedad que se cometen desde este poder del Estado. y la condena de la Corte Interamericana de Justicia tiene muchos mensajes. Uno de ellos y muy importante para la Corte Suprema y para que ésta mantenga su independencia. y dos, la otra, es la responsabilidad de funcionarios públicos que actúan en contra de la Constitución y las leyes. Pero, también hay otro mensaje para este Congreso. Este Congreso, desde el año 2022, ha venido adoptando decisiones importantes violando la Constitución de la República y hay afectados. Voy a mencionar el caso de la Procuradora General Doctora Cardona que la sacaron. Seguridad Estela. Estela Cardona. Voy a mencionar el caso del Procurador y el Subprocurador electos de manera ilegal. Voy a mencionar el caso de abuso y acto de corrupción y fue la famosa amnistía que fue otorgada en contravención de la propia Constitución para favorecer a ciertos personajes del Partido Libre. Y voy a mencionar las violaciones que en otros eventos se han producido acá y eso también es motivo de recursos lo que hicieron en el Ministerio Público también fue ilegal cuando hicieron ese nombramiento interino y yo me imagino que el fiscal adjunto anterior el abogado Cibrián solo está esperando que la corte le resuelva el amparo que promovió para recurrir a la Corte Interamericana de Justicia y el mensaje más profundo que esta sentencia trae es que los politiqueros en este país están acostumbrados a violar la Constitución de la República que juraron respetar y hacer cumplir. ¿Hay alguna diferencia de lo que pasó aquella madrugada de diciembre del 2012 aquí en la Cámara Legislativa con estos eventos que hemos venido observando en los últimos meses en el país que usted ya los mencionó? Sí la diferencia es que en el año 2012 fue la intervención de un poder del Estado en el otro pero las violaciones que se cometieron con la elección de un fiscal interino que ya fue electo correctamente con un mayor número de 86 votos pero eso no significa que aquel acto quedó convalidado eso no significa que al haber destituido porque fue una destitución tácita de el fiscal Cibrián quedó todo resuelto no no quedó resuelto porque él tiene derechos y a él le fueron conculcados sus derechos porque de conformidad con la ley él tenía que permanecer en el cargo hasta que fueran legalmente electos el fiscal general y el fiscal adjunto aquí están pasando violaciones en todo sentido esta noche he hablado con el señor presidente de la comisión especial nombrada por el congreso que tiene que ver con el caso de la universidad pedagógica ahí están cometiendo ilegalidades y es responsabilidad nuestra y entiendo que el informe de la comisión es porque se restablezca el derecho yo quiero decirle desde el propio gobierno están motivando estas cosas igual pasó en el sector cafetalero donde están haciendo paralelas a organizaciones que son electas de conformidad con la ley y que le dice eso eso se llama abuso de autoridad eso se llama el poder imponiéndose y eso no se practica en un estado de derecho en una democracia bueno entonces como estamos como estado de derecho muy mal debemos reconocer que tenemos que reconstruir nuestro estado de derecho y eso solo lo vamos a lograr cuando las próximas elecciones elijamos a hombres y mujeres valientes y con ética elijamos a personas que sean respetuosas de la ley y no abusadores de la ley perfecto muy claro perfecto gracias abogada vamos a la pausa ya regresamos acá en día político por TSE prácticamente aquí se ha aprobado en tercer debate el dictamen donde se exonera a los adultos mayores del pago de los gravámenes generados por las operaciones que realizan en las instituciones financieras escuchen bien esto se ha aprobado acá el dictamen solo falta que se apruebe el artículo 5 que es ah no ya está aprobado el artículo 4 donde se manda publicar en el diario oficial la gaceta le repito se ha aprobado aquí un dictamen en tercer y último debate donde se manda a exonerar a los adultos mayores del pago de los gravámenes generados por las operaciones que realizan en las instituciones financieras además acá está pendiente amigo televidente de la creación de un dictamen donde se manda crear la federación nacional deportiva del deporte marcial del zambo en Honduras además está pendiente en tercer debate la ley general de la industria eléctrica así como también la ley de protección al consumidor adicionándole dos nuevos numerales a uno de sus artículos aquí en la Cámara Legislativa esto es lo que está pasando en el Congreso Nacional hasta aquí Día Político gracias por su fiel citonía que pase usted una feliz noche gracias gracias Gracias.